La sospecha del manejo inadecuado de la ayuda del gobierno salvadoreño a la banda El Salvador Grande como su gente llevó ayer al presidente Nayib Bukele a retirarle el apoyo económico a esta banda que acababa de participar en el desfile de Las Rosas en Pasadena, California, por tercer año consecutivo. La decisión la tomó después de que a uno de los músicos se le impidiera estar en el desfile tras haber denunciado que le habían pedido dinero para poder viajar a los Estados Unidos. Este avión comercial con 98 personas a bordo se estrelló dejando al menos 12 personas muertas y decenas de heridos. La aeronave modelo Fokker 100, propiedad de la aerolínea Ben...